Solana ha caído un picado esta semana. La gente dice que Solana va a 5 dólares, que va a cero, que Solana está acabado. La gente está loca. Esta es una gran oportunidad. Solana ha bajado simplemente porque el intercambio FTX ha desplomado, está en bancarrota. Ellos tenían muchísima Solana, tenían que vender Solana. Además, ellos eran inversores en Solana, pero Solana es aparte. Solana no es FTX. Solana es el tercer blockchain con más proyectos después de BNB y Ethereum. Solana no se va a ningún sitio. Para mí es una gran oportunidad de compra. He comprado ahora en 13. Si baja más de 13, compraré más. Ahora mismo el market cap de Solana está en 5.000 millones y antes estaba en 70.000 millones. O sea que tiene un margen de crecimiento solo para estar donde estaba antes en el próximo ciclo. Para mí, gran oportunidad. Solana.